Amigos televidentes, las reformas al Código Orgánico Integral Penal se abordarán este martes en el seno de la Asamblea Nacional, siendo el tema de la despenalización del aborto por violación uno de los casos más controversiales y polémicos. Para el análisis, nos acompaña esta mañana Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de la ciudad de Guayaquil, a quien le damos la más cordial bienvenida. Monseñor, quisiéramos iniciar esta entrevista preguntándole cuál es la postura de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana con respecto a la reforma del artículo 150 del COIP, que habla precisamente de la despenalización del aborto en caso de violación. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Tengo que aclarar que yo hablaré no en nombre de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, sino a título personal. Muy bien. Lo primero que hay que decir es que estamos de acuerdo y queremos defender lo que llamamos los derechos humanos, comenzando por el derecho fundamental, que es el de vivir. De tal manera que los derechos de la mujer, los derechos del niño, son considerados, respetados, defendidos. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. En segundo lugar, como usted conoce, las reformas que están siendo planteadas no se refieren únicamente a la despenalización en el caso de violación. Hay otras tres causales más que esta mañana se lo he podido observar. Entonces se habla también de violación incestuosa, de patologías genéticas o adquiridas. Malformaciones congénitas también, dices así. O malformaciones, dices de otra manera. O un aborto en caso terapéutico. O también, por ejemplo, se habla de la inseminación no consentida. Además de las tres que ya están, lógicamente, legisladas anteriormente, ¿no? ¿Ustedes están a favor o en contra? Entonces, nosotros tenemos que analizar primero de su globalidad. De tal manera que sería interesante que se explicara lo suficiente para tener elementos de juicio. ¿Cree que no se ha debatido lo suficiente y a profundidad? Yo pienso que no. La concentración ha estado casi exclusivamente en la despenalización del aborto por violación. En este caso puntual, como que han quedado un poco de lado y debería profundizarse más en el tema. Es lo que señala usted a título personal. Por supuesto, yo creo que eso es importantísimo. Antes de tomar una decisión tan importante, coincido con usted. Ahora, debo decirle algo. Y aquí lo digo y lo reconozco públicamente. Yo soy provida. Sin embargo, es mi deber como comunicadora seria poner a consideración suya, que defiende la vida desde la concepción, todas las posturas. Y los activistas y también los representantes de los partidos políticos que están a favor de la despenalización del aborto en casos de violación, señalan que ellos defienden el derecho de la víctima a decidir por hacerse un aborto precisamente para evitar que ésta sea estigmatizada, que pueda ser condenada, que pueda ser cuestionada e incluso que pudiera ir a prisión. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, yo creo que igualmente aquí tendríamos que mirar esta realidad compleja y dedicada al aborto en todas sus aristas, en todas sus dimensiones, en todos sus aspectos. Yo digo, por ejemplo, el drama de una mujer ante un embarazo no deseado. Es un drama terrible. Hay presión psicológica, social, familiar, económica. Eso crea un ambiente de confusión terrible, de miedo, de angustia. En esas condiciones, yo me pregunto, ¿la persona está en capacidad para tomar decisiones? ¿Es consciente de todas las implicaciones y las consecuencias que tiene un aborto? ¿Y cuáles son las consecuencias vistas desde el punto de vista católico y religioso? ¿A qué se condena quien se practica un aborto, padre? Bueno, más que desde el punto de vista religioso, hay que analizarlo también de las consecuencias físicas. Pero sí sería bueno también conocer cuál es la condena desde el punto de vista católico. Habida cuenta de que la mayor parte de la población ecuatoriana profesa esa fe. Ya, pero yo quiero insistir que las consecuencias son físicas. Bien. Son psicológicas. El drama que vive, consecuencias morales. Y consecuencias, por supuesto, también que llamamos espirituales. Ahí entraría la fe para aquellas personas que profesan... Bueno, es considerado pues un pecado el aborto. Lógicamente que hay que seguir todo un proceso para recibir la absolución. Monseñor, y siendo así, en el escenario de que hoy en la asamblea, cuando se debata este polémico tema, los 137 asambleístas votasen hipotéticamente, no sabemos lo que va a ocurrir el día de hoy, a favor de la despenalización del aborto, ¿también se estarían condenando? ¿O ellos no, porque no son ellos los que se lo practican? Bueno, lo que pasa es que, digamos, el aborto en sí mismo, pues, para nosotros es un pecado. Además de ser un delito reconocido por el derecho, por la Constitución. Entonces yo creo que... Pero más allá, yo sí quiero hablar de qué se puede hacer. Uno sabe que el aborto no es la solución. Pero sí quisiera que me conteste. ¿Se condenarían los asambleístas también? ¿Se condena también el galeno que practica el aborto? ¿Se condena no solamente la víctima de violación? Ahora, yo digo, por ejemplo, sin abadir a su pregunta, lógicamente que, primero, es un delito que tiene que ser asumido por cada una de las personas. Y para las personas creyentes, en ese caso concreto, pues, católicas, también es considerado un pecado. Y, lógicamente, ya dentro de esa concepción, nosotros tenemos que hay un procedimiento para que la persona pueda luego reconocer, arrepentirse y convertirse. Pero no solamente cae en pecado el que se lo practica, sino también quienes coadyuvan a que eso sea posible. Bueno, lo que pasa es que también, así como un delito, hay también personas que son cómplices, encubridores. Pues también el silencio es una manera de estar apoyando ese tipo de situaciones terribles. Monseñor, me queda claro. Ahora, en ese sentido, ustedes, entiendo, han hecho un llamado, un exhorto, un planteamiento a la Asamblea. Concretamente, ¿qué les piden a los asambleístas? Bueno, yo creo que lo primero que nosotros estamos haciendo es que los 137 asambleístas están representando a más de 16 millones de ecuatorianos. Bien. Y que la inmensa mayoría de ecuatorianos estamos a favor de la vida, tanto del niño como de la mujer. De tal manera, entonces, que se escuche esa voz y que no legisden únicamente pensando en sus intereses personales o también, pues, partidistas. Y la invitación es que sea un voto libre, justamente libre de toda presión política, económica, de toda conveniencia. Que sea un voto consciente, o sea, que estén al tanto de todo lo que significa las implicaciones y consecuencias de un aborto. No, señor. En caso de que la Asamblea hoy, o si no alcanzan a votar hoy, pero siguen debatiendo, terminasen votando a favor de la despenalización del aborto por violación, por incesto, por inseminación no consentida, por malformación congénita o por un aborto terapéutico en caso de ser recomendado por un especialista. ¿Qué es lo que se estaría configurando en el Ecuador? ¿A qué habríamos dado paso? Bueno, digamos, prácticamente se abriría un abanico de posibilidades, de tal manera que el aborto en sí mismo ya no sea reconocido como un crimen y como un delito. Y eso sí es el temor más grande. Es verdad que en este momento se están discutiendo ciertas excepciones o las causales, que se llaman. Pero las circunstancias pueden llevar a tipificar todo tipo de aborto dentro de esas causales. Con lo cual, eso es lo que nosotros consideramos una puerta abierta para que simplemente el aborto deje de ser un crimen y por lo tanto tenga una pena. Sin embargo, yo creo que es importante también aquí, en el caso de que una mujer abortada, se habla muy bien y me parece excelente que se trate de las penas sustitutivas. No necesariamente tiene que ir a una cárcel. ¿Cuáles serían, cree usted, las penas sustitutivas? ¿Qué plantearían ustedes? Ahí yo dejaría un acompañamiento psicológico, un acompañamiento también espiritual. Lo que pasa es que la palabra pena, lamentablemente, tiene una connotación negativa. La pena como castigo, como vindicativa, como una sanción que hay que imponer. Y hay que ver también en su sentido de curativo. No obstante, mi querido Monseñor, aquí hay un detalle muy importante, y yo coincido con usted. Usted, lamentablemente, y en la vida real o en la práctica, yo he tenido la oportunidad, y aquí donde usted está sentado, han estado sentadas mujeres que han sido víctimas de violación. ¿Y saben lo que ellas señalan? Que lamentablemente, si no se da luz verde a esa despenalización del aborto, lo que ellas terminan sintiendo es una especie de revictimización. Porque no solamente que tienen que cargar con el peso en su conciencia de la mala experiencia, de tener que llevar en su vientre el producto de una violación o de una agregación o vejación sexual, un embarazo no deseado, sino que encima son condenadas, son criticadas, son cuestionadas. Pero precisamente, dicen ellas, aquellas organizaciones religiosas, aquellas organizaciones prohibidas a fundaciones que hoy están demandándole el derecho y la defensa a la vida de la concepción, jamás han estado con ellas acompañándolas, jamás les han dado asistencia económica, jamás les han dado ayuda psicológica, el Estado tampoco se ha hecho presente, y lo que es peor, a veces hasta la justicia las abandona. ¿Qué les dice usted a ellas? Ellas se preguntan, ¿cómo creer que ahora quienes defienden la vida desde su concepción van a actuar diferente y ahora sí nos van a atender y ahora sí nos van a dar el acompañamiento que tanto proclaman? Bueno, yo quiero contar una experiencia con la iglesia católica. Son más de 10 años que 16 organizaciones llevamos varios programas. Ah, qué interesante. Uno de ellos, por ejemplo, es justamente el de prevención, de formación, de ayudar a las niñas, a las jóvenes, a las personas, para que no terminen en sus embarazos indeseados o no planificados. Primera cosa. Segunda cosa es el acompañamiento. Nosotros damos acompañamiento a las personas embarazadas que están en unas crisis terribles. Lo que más necesita una mujer en esas circunstancias es la presencia de la compañía. Y lo tenemos en sus programas. ¿Y usted cree que la sociedad en su conjunto ha cumplido con ellas, la justicia, el Estado? Bueno, termino. Y finalmente nosotros también acompañamos a aquellas mujeres por una otra razón que han abortado en todo su programa. Lógicamente, aquí se habla de que el Estado también debería implementar políticas de acompañamiento. ¿Usted cree que lo han hecho? Bueno, ahí yo no sería quien para juzgar, pero al menos yo no conozco. No conozco. Me encantaría conocer que haya también varias instituciones públicas y privadas que se llevan adelante. Yo respondo desde la parte de la Iglesia Católica y puedo decir que hemos logrado. Por ejemplo, acompañando a mujeres que lamentablemente, inclusive han sido violadas, después de un acompañamiento, después de explicarles, sin presionarles, sin obligarles, simplemente dándoles elementos de juicio, pues mi experiencia lo demuestra que más del 99% de mujeres han dicho voy a continuar con el embarazo. Y luego, pues, también es la otra salida, la adopción. De tal manera que no podemos pensar que el aborto es la única solución. Gracias, padre. Como usted bien lo señala, existen muchas alternativas. Quiera Dios que, pues, en este caso la Asamblea pueda tomar una decisión consciente y, pues, si acaso fuese necesario, como usted señala, profundizar en el debate, que así lo haga. Gracias por su presencia esta mañana. Amables televidentes, hemos escuchado la intervención de Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, dando a conocer su postura, ha dicho él, no a nombre de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, sino su postura personal, como defensor de la vida desde su concepción respecto de este controversial tema que el día de hoy será decidido en la Asamblea, la despenalización del aborto en caso de violación. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión.